El impacto económico y social en la provincia de León de la remolacha y el azúcar es el tema que ha protagonizado la jornada que se ha celebrado en La Bañeza. La UGT ha organizado este encuentro con productores, industria y otros agentes del sector para hablar del presente y el futuro de este cultivo. La consejera de Agricultura y Ganadería ha sido la encargada de clausurar el acto, recordando la importancia de la remolacha en nuestra comunidad autónoma. El año pasado creo que fueron más de 12 millones los que fueron asociados a los 3.600 agricultores y además tenemos 10 millones de euros en el programa de desarrollo rural y estamos trabajando con la Comisión Europea, me imagino que también se lo has comentado Pedro, para seguir impulsando esta idea. Milagros Marcos ha querido destacar que el fin de las cuotas debe verse como una oportunidad de negocio y que tanto los productores como las dos principales industrias azucareras tienen que marcarse nuevos retos para ser más eficientes.